En Ibagué actualmente hay una oferta de 1.130 viviendas de interés social para todas las personas que están interesadas en acceder al programa Mi Casa Ya y 608 inmuebles que no son de interés social para quienes tengan mayor capacidad económica. En la feria participaron 27 constructoras. Juan Sebastián González y Mariana Bernal son esposos y llegaron al evento buscando la financiación para su casa. Si ya escogimos proyecto, ya pagamos la cuota inicial, aplicamos también al subsidio por caja de compensación y venimos a tramitarle al crédito. Ellos aprovecharon la oportunidad que el gobierno nacional les brindó y gracias a esto su sueño de tener vivienda propia ya es una realidad. Estamos muy contentos porque nos acaban de aprobar el crédito ya para la compra de vivienda y ya nos faltan unos detallitos que es legalizar el crédito. Muy rápido, el trámite duró solo dos horas, desde que entramos hasta que nos lo aprobaron y nos dieron ya la carta para el desembolso. Aprovechen la oportunidad que está dando el gobierno ahora con todos los subsidios, las posibilidades son mayores, así que el sueño de adquirir una vivienda cada vez es más fácil. El FNA tiene preparada una oferta de 35.089 viviendas en todo el territorio nacional y ha establecido alianzas con 386 constructoras, ofertando 563 proyectos, de los cuales 3.303 corresponden a viviendas de interés prioritario y 27.952 a viviendas de interés social.